Hola, yo soy Emma Saldierna del blog emasaldierna.com y te doy la bienvenida a este tutorial donde te voy a enseñar cómo hacerle una prueba a tu sitio web para saber si es responsivo o no. ¿A qué me refiero con responsive? Un diseño web responsivo es un diseño adaptable a las diferentes medidas o tamaños de pantalla, incluyendo los dispositivos portátiles. En este tutorial voy a utilizar una de mis herramientas favoritas que yo utilizo para hacerle una prueba a los diseños web que hago para mis clientes. Así es que vamos a comenzar. La herramienta que vamos a utilizar se llama Screenfly. Screenfly es una herramienta que nos permite ver nuestro sitio web en una gran variedad de pantallas y resoluciones de dispositivos. La URL es quirkstools.com-screenfly. No te preocupes por escribir nada ya que esta información la vas a encontrar en la descripción debajo de este video. El primer paso es tener esa URL, abrir nuestro navegador y pegarla. Vamos a regresar a mi sitio web. Voy a tomar la URL. En tu caso, pues tomando la URL del sitio web que quieras probar. Ahora, regresamos a Screenfly y lo único que tenemos que hacer es pegarla aquí en esta casilla y darle clic al botón de anaranjado. Inmediatamente se nos va a mostrar en una medida de pantalla de 1024 x 600. Aquí lo puedes ver en la parte de abajo. Pero aquí arriba en el menú nos muestran varias opciones. Aquí vienen las medidas de las computadoras desktop desde 10 pulgadas hasta 24. Entonces, puedes estar probando una por una y ver cómo tu sitio web se adapta o no a esa medida. Podemos ver una por una, por ejemplo, la de 19 pulgadas y así sucesivamente. Las siguientes serían las tabletas, ya sea una Kindle o una Samsung o el iPad, el iPad Pro. Los siguientes son los dispositivos portátiles que vienen desde el Motorola, un BlackBerry, un iPhone 4, un Samsung, un LG y el iPhone 7, el 6 y el 7. Entonces, puedes ir uno por uno para verificar que tu sitio esté optimizado para que se adapte a los diferentes tipos de pantalla. Otra opción es que tú mismo escribas manualmente la medida de pantalla. Las dimensiones las puedes cambiar aquí y le das clic en aplicar. También puedes utilizar una URL por si quieres compartir, ok, mostrarle a alguien cómo se ve en un Samsung. Por ejemplo, escoges qué medida es la que quieres. Yo elegí Samsung y vamos a venir aquí. Aquí nos va a dar una URL, ok, podemos abrir otra ventana para que veas que cuando compartas esa URL, a la persona se le va a poder abrir precisamente donde tú habías elegido. Que si le damos clic podemos ver aquí que es una Samsung Galaxy. Y pues, básicamente eso es todo. A mí me encanta esta herramienta, pues ya que tiene todos los tamaños de pantalla, ok. Ahí existen otras herramientas, ok, que tal vez también te puedan ayudar. Visita mi artículo debajo de este video, te estoy dejando el enlace. En este artículo te estoy dejando cinco enlaces más de otras herramientas que también utilizo de vez en cuando para ver si los diseños web que estoy desarrollando son 100% responsive. Ok, espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal para recibir notificaciones de mis próximos tutoriales. Hasta pronto.